En ese momento, en ese año, se hacía el servicio militar a los 18 años y de cada cuatro años los tocaba el sur. Y por casualidad los tocó en la guarnición militar Sarmiento. Yo pertenezco a la compañía Ingeriro 9, también con asiento en Sarmiento, en la guarnición militar. En ese momento, sin saber, sin nada, habían decidido que se iba a tomar Malvinas. Hacemos intrusiones, no nos decían nada, no sabíamos nada. Creíamos que íbamos a hacer maniobras como el ejército y todas las fuerzas en un momento hacen maniobras. Cuando estábamos en pleno vuelo, que ya subía, había subido a la compañía, pasaron una hora y media, más o menos, va a aterrizar el avión y ahí nos cuentan que estaban tomando, que habían tomado, infantería marina había tomado Malvinas. Entonces en ese momento nosotros, lo sorprendido, pero no reaccionábamos a nada, solamente alegría porque decían, bueno, Malvinas es nuestra de vuelta. La verdad que no sabíamos nada de todo este tema, de que había problemas con Gran Breta y todo ese tema, no teníamos ni noción de lo que estaba pasando. Escuché lo que te digo, a nosotros los sacan de la compañía diciendo a unos que los llevaban a una estancia, a una estancia en Río Gallego, si no me recuerdo, que habían tomado unos subversivos a un alto jefe militar y habían designado a la compañía ingenuaria para que fuese a rescatarla, a sacar a este hombre de esa situación. Esto lo digo siempre, yo en la escuela cuando me toca hacer algún comentario sobre este tema siempre, tenés 15.000 historias diferentes de este tema de Malvinas, vas a sentir 15.000 historias diferentes. Yo he estado con un muchacho en el pozo, este muchacho usted le va a contar que él vive de una forma, yo lo vi de una forma, de otra forma. Por ahí muchas veces va a decir, pero cómo si este tuvo la partura y a qué le pasó esto. Lo vimos todos de diferentes maneras. Sí, pues, todo apurado, rompe ya. Yo a la base de comandante de Espora y de ahí los cargaron en avión, cargaron municiones, cañón y salimos para Malvinas. Viajamos en avión y llegamos como a las 10 de la noche a Puerto Argentino. En Puerto Argentino bajamos ahí en avión, los subieron en unos carros que iban cargados con bombas y los llevaron al pueblo. El jure la banda era allá en Puerto Darwin, estuvo los 74 días. Allá hay que aguantar el frío, nos faltaba la comida. Tomar agua de un pozo donde vos lo habías pisado un montón pasando y vos tenías que tomar esa agua, arréglatela como podía en la choza, en la cueva cuando te metías a descansar y que te caía esa arenilla que es como una sal, la tierra de allá como una sal, te caía y, bueno, tenías que hacer cuenta que no te caía nada, ¿viste? Y ibas juntando la mugre, todo, porque no tenías nada y, bueno, era una cosa de aguantar. Dormíamos en unas zanjas que había cuando uno saca las turbas, saca los ladrillos de turbas que lo usan para quemar. Están las zanjas y en esas zanjas nosotros teníamos armadas las carpitas. Vos lo veías de arriba y se veía la puntita nomás de las carpas, lo demás te va como enterrado. Bueno, justo a las cinco de la mañana, el primero de mayo, estábamos durmiendo las carpas y cayeron las primeras bombas que explotan, o sea, que tiraron los ingleses. Bueno, ahí fue el primer miedo que tuve. Bueno, desde el primero de mayo ahí empezó el tema de vivir adentro de la trinchera. ¿Cuántos días? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis días he metido en la trinchera. Y bueno, ya entré en combate que fue a la siesta, entre las dos, dos y media de la tarde. Y ahí fue cuando me irían en el brazo. Y después, bueno, nos retrocedimos, salgo corriendo a un pozo zorra y me demagí cuando mi departamento me tenía en prisión en los ingleses. Atacaban de noche los ingleses. Bombardeo. De día están tranquilos. Por ahí aparecía algún avión. Pero de noche era bombardeo, bombardeo. Vivimos en los pozos. Muy bravos, pues. Vivimos con hambre. Y hinchados también, no sé si los desahogaban. El mismo frío también. Lo que recuerdo mucho es el bombardeo del primero de mayo en el aeropuerto. Que, bueno, fatal eso. Y bueno, tuvimos que pasar como podio, porque éramos la custodia de esa parte. Y bueno, teníamos que pasarla como se podía. Encontramos un edificio que estaba recién, no estaba ni inaugurado todavía. Iba a ser una escuela grande para toda la gente del alrededor. La parte de abajo pasó a ser todo un hospital. Fue todo un hospital. Entonces, yo veía que necesitaban los chicos de ahí apoyo. Entonces, entré a salir con ellos. Después de los bombardeos, salíamos en el avión de la Cruz Roja a recatar cuerpos, heridos. y de nuestra parte, de nuestro compañero. Y así que eso lo viví muy a fondo, el tema de los heridos, los muertos. En primer momento lo hacía con mucha dificultad, porque no estaba preparado para eso. Pero después, debido a que eran mis hermanos, lo hacía con mucho cariño. Y bueno, trataba de estar ahí en el momento, yo no pensaba nada en la muerte, nada. Pensaba más que en cumplir. En cumplir era lo que me ponían. Porque la guerra no solamente es bombardeo, es frío, es hambre, es también sentimiento. Para un pibe de 18 años es como hacerse hombre de repente, en muy poquito tiempo hacerse hombre. Y cosas que los costó después de que vinimos a Malvinas, los costó muy mucho resaltarlo en la sociedad por lo vivido. Era muy poca la comunicación. Mi vieja estuvo muy enferma. Ella estuvo muy enferma en el tema de Malvinas, toda la guerra, estuvo mal. Y bueno, después cuando yo vine, ya se curó, porque ya se sacó, ya había vuelto yo. Y imagínate, Valvinas, sufrían mucho los viejos por nosotros. Yo calculo que le hemos quitado un par de años de vida a los pobres viejos. Muy, muy... Mi vieja sufrió muy mucho. Mi papá y mi mamá le habían mandado una carta que yo estaba herido, pero no le dijeron dónde y cómo, o en qué lugar, viste. Se enteraron cuando yo vine a Río Cuartel. El tema con las cartas, yo mandaba, escribí a algunas. Le llegaron, pero las que me escribió mi viejo, no llegaron, o sea, llegaron al Cuartel. Yo mandé una sola carta. Mi vieja se enteró cuando nosotros ya estábamos allá. Una sola carta mandé, en la cual desde el 1 de mayo de España, se hizo el bloqueo, porque ya empezó el bombardeo. Hasta antes del 1 de mayo, se llegaban encomiendas, se llegaban los que recibían cartas, llegaban normales, porque se podían distribuir, después que empezó la guerra, se paró todo. Con los compañeros muy buenos, pero con los superiores los tenían más, por ahí los bailaban. Sobre que estamos en guerra, todos ahí los bailaban. No, muy buenos, muy buenos. En la parte donde estuve yo, que tuve compañeros de Santiago del Este y de Chaco, no, muy buenos compañeros. Estamos todos en la misma situación. Todos sufrimos hambre, frío, miedo. Cuando estás en un conflicto así, en guerra, somos todos como hermanos, nos protegemos uno con el otro, más con tu compañero de trinchera. Aprendimos a convivir de esa forma, con los ataques constantemente, o sea, y lo fuimos haciendo, lo fuimos curtiendo, y ya hasta el miedo le habíamos perdido, porque le perdimos el miedo. El CES del Fuego fue una orden que hubo, se sintió, se terminó y se terminó. Terminó, tuvimos tres días prisioneros, tuvimos que entregar el armamento. El día 14, nos rendimos, después del combate grande que hubo, que lo vi como una película, así, en el otro lado del pueblo, estaba el cerro, no me acuerdo el nombre, y se veía el combate porque ahí eran balas por todos lados, bombardeo, y por ahí se ponía de día porque tiraban luces de bengala con mortero, pero no sé a qué altura, y se prendía como una luz gigante que te deja blanco, viste, todo. Y, bueno, a la madrugada nos avisan que teníamos que el CES del Fuego, y, bueno, fuimos hasta un lugar, dejamos el armamento, nos volvimos y nos quedamos en el lugar donde estábamos. 16, a los dos días, nos llevan hasta el pueblo, y nos embarcan en esas barcasas de desembarco, que son sin techo, es como si fuera una balsa, que no veíamos porque era dos metros y medio de altura, metido en un cajón cuadrado, y ahí también nos agarra un poco de miedo porque digo, si nos tiran en medio del mar. Y, bueno, salió, me empezó a meter el mar adentro, el mar adentro, hasta que llegué, vimos así todas luces, y era un barco de esos de pasajeros, de tipo los ferries, se llamaba el Norland, ahí nos trasladan a Puerto Madri, ahí desembarcamos, nos llevan al Regimiento 8 de Comodoro, ahí, toda la ropa que teníamos, no sé si la quemaron o qué, esas las tiraron, y nos vistieron como, como bien con ropa limpia, bañaditos, todo bien, y de ahí nos llevan en camión hasta Capitán Sarmiento, de Capitán Sarmiento, nos tuvieron 15 días sin salir, ahí lo único que hacíamos era comer y dormir. Y, bueno, y así fue pasando todo, con muchas secuelas que uno queda, y, bueno, pensar de que la vida tiene, que tenemos vida, que tenemos familia hoy en día, entonces, bueno, hay que luchar para estar bien. Recuerdo tengo de compañeros míos que murieron a los míos, un sargento que murió a los míos, después de compañeros míos que eran del mismo grupito mío, que murieron adelante mío, tipo Cadena, viste así, Eauti, Ortega, Allende, son todos compañeros que estuvieron en el grupito mío, viste, lindo recuerdo lo que hemos tenido de ellos, hasta que pasó esto. Después de la guerra, cuando llegamos, nosotros nos dieron la baja, el 18 de agosto, me dieron la libreta, cada uno a su casa. me hubiera gustado que le haya estado más de un recercimiento económico y todo, me hubiera contenido la parte psicológica. Es lo único que me hubiera gustado, viste. Para mi punto de vista, seguimos estando en el olvido, seguimos estando en el olvido, lo que sí, tenemos el apoyo, acá somos, acá en Río Cuarto, nosotros somos 80, 90 muchachos, tenemos el reconocimiento de la sociedad, de la sociedad que, eso quiere decir mucho, eso significa mucho para nosotros, pero yo creo que de la parte de nosotros, ya es tarde, 37, 38 años, es tarde tener una contención de esta altura, porque muchos muchachos se están matando, están en situaciones incontrolables, y nosotros, te repito, yo tengo, mira, yo hace 5 años soy viudo, y la contención que yo tenía era de mi mujer, y la sigo pegando por los chicos, tengo chicos, tengo nietos. El ser Malvinas es una vida, es una vida, y que yo, y me gustaría que mi familia, la lleven a sangre, como así lo siento, siento que, que esa es parte de mi vida, y vivo día a día, me recuerda, los lugares, de Malvinas, me gustaría volver, ver todo en paz, disfrutar, de algo que, siento, siento nuestro, pero, me pongo mal, porque, es algo como que, no está mi alcance, y yo pienso que tendría que estar, tendríamos que tener el chance ese, de volver a Malvinas, porque, lo llevo muy adentro, y, no comparto mucho, a veces de, de, de las fechas, de las fechas de Malvinas, porque, me pongo mal, entonces, trato de, 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 de pasarla a mi manera, no es porque a mi no me interese, sino que, la paso a mi manera. Cuando llegue, el día de las fechas, es bravo, Malvinas, todo va, yo digo yo, porque eso no te voy a olvidar, nunca más. y, y es mucho, Malvinas, para nosotros, nosotros que la hemos vivido, y, vos fijate que, todo el veterano, eh, la llevamos, en el corazón, todo el veterano que estuvo en Malvinas, la llevamos adentro. Bueno, la vida, los, 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 los premios con, con defender a la patria, y yo creo que defender a la patria, es lo más lindo que hay, lo más grande que hay, es una experiencia muy grande, que tenés, que tuvimos, viste, de haber estado allá, todo, y, ojalá que no pasen más, por los hijos, por los nietos, por la juventud, por la gente. Y, y, ojalá que algún día, se recupere. Malvinas, es, es, es una parra, una parteracita de cada uno, y es nuestro, nuestro suelo, nos pertenece por, porque son nuestras. no sé, a mí Malvinas, me marco más acá, y acá. Yo tengo la suerte de haber vuelto, por supuesto que, te soy sincero, si hoy me llegan a decir, mira, tenés que ponerte, en el equipo otra vez, la gran mayoría de los muchachos, me llegan a cuchar, me van a pegar un tiro, que se yo, vuelve y que me pase lo que me paso, y vuelve, con la suerte de tener que volver, y que estar como estoy. No sé. Cada año que pasa, eh, yo sé que, queremos estar sanamente, pero, muchas veces no se puede. Malvinas, y nosotros es nuestra, porque, primero porque vivimos, y porque tuvimos, tuvimos setenta y pico días, la defendimos como pudimos, con lo que teníamos, y segundo, que es una plataforma marítima, de Santa Cruz, por derecho, es nuestra. No sé si la iremos recuperar, en algún momento, pero, ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera. Guerra no tiene que haber nunca más, la guerra trae miseria, trae problemas, a la gente que combate, o la que tiene que estar en el lugar, y por eso a la juventud, y a los niños, y a los chicos, hay que decirles que la guerra, solamente trae miseria y pobreza, para los pueblos. Entonces, no es conveniente que suceda. ¡Gracias! ¡Gracias!